¿Está volando? ¿Está volando? ¿Está volando? ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Uno para uno! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Ahí! 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 Amigo, no me estoy tomando porra, amigo mío. ¡Sí! ¡Aguándome! ¡Taco Danilo! ¡Taco Danilo! ¡Taco Danilo! ¡Ahí, ahí, padre! ¡Venga, la llave, ve la llave, ve la atrás! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ese flaco tiene juego! ¡No, no, no, no! ¡Ahí, la marca! ¡Sí, no, no! Se va a parar Mario, no me deja ver. Es que tirase una verga para atrás. Que tiene. ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Cambio! ¡Ehh! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Oh, oh, oh! ¡Gale Diego, dale! ¡Ruby! 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 ¡Gracias! 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 ¡Marcha! ¡Esto no te salva nadie! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Esto no te salva nadie!! ¡Díselo, mami! ¡Gracias, tío! ¡Eso, tío, tío...! ¡Eso, tío! ¡Eso, tío! ¡Gracias! ¡Estamos emocionados! ¡Sube! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por allá! ¡Estamos emocionados! ¡Aguanta, que estoy de Spalner al que no está! ¡Estamos emocionados! ¡Sube, mani! ¡Sube! ¡Sube, mani! ¡Sube, mani! ¡Sube, mani! ¡Sube, mani! ¡Sube, mani! ¡Vamos! 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 ¡Sube, no controfe! ¡Vamos! ¡Aguanta, a la competencia! ¡Mira, por esta, a los dos! ¡Mira, por esta, a los dos! ¡Parada! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, esperen aquí en la cancha para hacer la entrega del pago la tendencia de aquí en nuestro equipo, no? Organiza la barca, eh, y entre en la cancha para traer el pago y lo que se le va a entregar. Bueno, campeón, campeón, no, el destacado, campeón del 30 de noviembre, el mayor destacado. El mayor destacado fue el equipo La Juvia del Tesca, y le sigue los canches. Bueno, de todas maneras, felicitaciones, se desarrolló un evento importante que va a fortalecer más a nuestra programación en este torneo. La botella y la canetilla. La botella y la canetilla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!